¿Qué es la historia del hombre detrás del mito? En la guerra de 39 años, el Che Guevara tuvo una vida intensa, nómada y agitada entre intrépidos viajes en motocicleta por todo el continente y la telúrica revolución cubana. Desde su nacimiento en Argentina hasta su fusilamiento en Bolivia, el medio natal del Che Guevara, su familia, sus propias acciones e ideas fueron determinantes en la cadena de eventos que condujo al hombre que se transformó en mártir. Hoy vamos a conocer su historia de la forma más objetiva posible. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y le pueden dar un gran apoyo a nuestro canal simplemente dándole me gusta al video, dejando sus comentarios, compartiéndolo en redes sociales y con sus conocidos y colaborando en nuestro Patreon que pueden conseguir debajo. Sin más nada que agregar, empecemos. Lejos de la creencia popular, el Che Guevara descendía de una familia acomodada de la alta sociedad argentina. Su madre, Celia de la Serna, se dice que era descendiente del virrey del Perú, José de la Serna e Hinojosa, también de generales argentinos de la independencia y de prominentes terratenientes. Por otro lado, el padre del Che Guevara, Ernesto Guevara Lynch, era descendiente de Julián Lynch y Rue, quien por mucho tiempo fue considerado el hombre más rico de Sudamérica. Además, en su genealogía resaltan nobles españoles e irlandeses de la época colonial. Al casarse, Celia y Ernesto compraron grandes extensiones de tierra en la región de Misiones en Argentina para cultivar la hierba mate. El Che Guevara nació así en Rosario, el 14 de mayo de 1928. En su niñez alternó residencia con su familia cada cierto tiempo, entre Buenos Aires, Misiones, Altagracia y otras localidades, teniendo como techo fincas y chalets con todas las comodidades. Ernesto, producto del asma que sufrió toda la vida, no pudo asistir regularmente a la escuela sino hasta los nueve años, por lo que su madre fue la maestra con la que aprendió a leer y a escribir durante sus primeros años. Ernesto asimila algunas características de su madre, la rebeldía, la lealtad, la obstinación y el ser resueltos. Doña Celia era conocida por no ser religiosa y hacer cosas ilícitas para las mujeres en aquella época, tales como fumar, manejar automóviles, usar pantalones e incluso invitar gente de clases inferiores a sus aposentos. El Che era rebelde, fogoso y desobediente. Durante el colegio, amigos y profesores recordaban que el Che, aunque era inteligente, no ponía mucha atención a los estudios y más bien solía encabezar las travesuras con sus compañeros. Durante sus primeros años, es influenciado por las posturas de su padre. Guevara Lynch simpatizó desde siempre con la causa antifranquista de los emigrados españoles, formando un comité de ayuda para la izquierda española y recibiendo multitud de ellos en sus propiedades. Para 1942, los Guevara se mudan a Córdoba para que Ernesto continuara con su educación secundaria. Fuera del colegio y después del rugby, además de sus aventuras amorosas, era usual verlo leer a Freud, Baudelier, Dumas, Berlaine, Solá y clásicos argentinos como el Facundo de Sarmiento. El Che Guevara adolescente convivía con muchachos de todas las clases sociales. La familia del Che fue decididamente izquierdista, antifascista y antiperonista. Se quejaban de la neutralidad del gobierno argentino frente a la Segunda Guerra Mundial, pero el Che adolescente de todo aquello le importaba muy poco. Para 1945, a los 17 años de edad, inicia el curso de filosofía en el colegio y se dedica con bastante interés al estudio de esta rama. Sus primeras impresiones de Marx las recibe de las citas del Führer alemán en su famoso libro Mi Lucha. Hace su propio diccionario filosófico con esbozos biográficos de Freud, Camus, Sartre, Kafka, Aristóteles, Nietzsche y otros. Cumplido los 18 años de edad, a mediados de 1946, la familia del Che enfrenta problemas económicos. Tras salir de secundaria, consigue un trabajo como inspector de suelos para la provincia de Córdoba. Ese mismo año, Juan Domingo Perón asume su primer mandato como presidente de la Argentina. Después de la muerte de su abuela en 1947, y por múltiples razones, Ernesto decide estudiar medicina y así entra a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Perfecciona su gusto por el ajedrez, se dedica constantemente a la lectura, hace anotaciones filosóficas, jugaba mucho al rugby e incluso escribía artículos sobre este deporte. Todo esto mientras seguía su carrera de medicina. En esta segunda oportunidad de lectura, redescubre a Carlos Marx y empieza a poner más atención en sus obras, que va anotando poco a poco en su diccionario filosófico. El socialismo se iba tomando más predilección en su pensamiento. Aún así, no demostraba intención alguna en afiliarse en ningún movimiento de izquierdas. Quizás por el estado de hostilidad que había contra la izquierda durante los gobiernos de Juan Perón. Y también porque estaba convencido de que el Partido Comunista Argentino y la Confederación General de Trabajadores eran muy sectarios. Eran años decisivos para la suerte latinoamericana. La situación de la posguerra y el choque entre estadounidenses y soviéticos intensifica la política intervencionista de los Estados Unidos sobre la región para salvaguardar sus intereses geopolíticos, generando un decisivo odio de Ernesto hacia el país estadounidense, que según sus conocidos, estaba irremediablemente arraigado en su pensamiento antiimperialista que desarrollaba en aquel entonces. Mientras estudia, también emprende algunos negocios de menor escala, como la fabricación en la cochera de su casa, de pesticidas y la venta de zapatos de puerta en puerta. Pero sin duda, una muestra de su vida de bohemio rebelde era su ferviente gusto por los viajes largos y las excursiones. Así, en 1950, parte de una pequeña bicicleta impulsada por un motor italiano hacia el noroeste de Argentina. En un periodo de seis semanas pasa por Córdoba, las Salinas Grandes, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. En su diario de motocicleta, publicado años luego, reseña muchas de las experiencias que vive en el camino y en todas ellas se nota que por primera vez Ernesto se siente en un ambiente acorde a su manera de ser, hostil, nómada y cambiante. Sus acompañantes fueron vagabundos, presos y otros viajeros que se conseguían en el camino y con los que solía embarcar pequeñas conversaciones. Además, usando su credencial de estudiante de medicina, conseguía posadas gratis en leprosarios y en pequeños hospitales. En el noroeste argentino también presencia las deficiencias y la precariedad económica de las clases desfavorecidas. Regresa a Buenos Aires a mediados de febrero para continuar la carrera de medicina. Para 1951, Ernesto, con 23 años, no se siente motivado ni por el estudio, ni por la vida de la ciudad, ni por su carrera de medicina. Solo lo movía el constante deseo de viajar y le pesaba el fallido amor que tenía además con María del Carmen Chichina Ferreira, mujer de la que se había enamorado perdidamente de forma no correspondida. Su entrañable amigo Alberto Granado le propone un plan mucho más ambicioso que su actual estilo de vida. Un viaje de magnitud latinoamericana. Alberto no confiaba en otro hombre más aventurero que Ernesto y Ernesto no tenía otro amigo que lo entendiese tan bien en sus necesidades de hombre nómada. De forma que saldrían en motocicleta el 14 de enero de 1952 desde la ciudad de Miramar. En total, la aventura duró desde enero hasta agosto de 1952 que revelan características de su forma de actuar y pensar. Por ejemplo, no solo anota y denuncia las precariedades que suelen existir en los pueblos de Latinoamérica y en las villas de provincias, sino que descarga también su desdén contra determinados grupos. En Perú relata de la siguiente manera un incidente con un lugareño que presume que tenía atracción por el mismo sexo. Abro comillas. Por la noche hubo una fiesta familiar que trajo como consecuencia una seria pelea con el señor Lezama Beltrán, de espíritu aniñado e introvertido que probablemente era un invertido. Cierro comillas. En Venezuela, concretamente en Caracas, anota lo siguiente sobre las personas que poblaban los barrios populares. Abro comillas. Los negros, los mismos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial gracias al poco apego que le tienen al baño, han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo, el portugués. Y las dos viejas razas han iniciado una dura vida en común, poblada de rencillas y pequeñeces de toda índole. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. El negro indolente y soñador se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos. Cierro comillas. Además dedico unas cuantas líneas a sus incipientes y crecientes tendencias por el combate y la violencia. Abro comillas. Teñiré en sangre mi arma y loco de furia degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Ya siento mis narices dilatadas saboreando el acre olor de pólvora y de sangre, de muerte enemiga. Cierro comillas. Ernesto regresa a Argentina luego de la muerte de Evita Perón, esposa del presidente Juan Domingo Perón. Su muerte enluta a Argentina por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, Ernesto ni le dolía ni festejaba la desaparición física de la primera dama argentina, pues conservaba aún cierta animadversión a la política. La mente de Ernesto no estaba en la política, sino en sus estudios. Tras un año más de dedicación, el 11 de abril de 1953, aprueba el examen final y llama a su padre diciéndole Habla el doctor Ernesto Guevara de la Serna. La alegría de Guevara Lynch, sin embargo, fue efímera, puesto que apenas terminó su hijo la carrera de medicina, sediento de aventura, éste ya se encuentra planeando otro viaje, esta vez con su amigo Carlos Ferrer. Salen el 7 de julio de 1953 desde Buenos Aires hasta el pueblo fronterizo de La Quiaca. De ahí pasan a la paz en Bolivia y presencian con buenos ojos la Bolivia convulsionada por el surgimiento del movimiento nacionalista revolucionario que disuelve las fuerzas armadas, toma las minas del país y emprende una fallida reforma agraria. En Perú y Ecuador viven de precaridad en precaridad, llegando Ernesto a vender muchas de sus propiedades como un traje fino que sus padres le habían regalado antes de irse. Sin miramientos vendía todo lo que tenía para perseguir aparentemente nada en una vía con un destino inseguro. En Guayaquil, Ernesto y otro grupo argentino zarpan hacia Panamá para llegar a Guatemala atraídos por la inédita revolución que lideraba Jacobo Arbenz. En Panamá, el Che siente que inicia sus correrías por las llamadas repúblicas bananeras, viviendo en casas donde le cobraban un dólar el día. Sus correrías se harían a punta de trenes, buses baratos, pidiendo aventones y hasta recorriendo grandes distancias a pie. Así sigue su camino desde Panamá, pasando por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Luego de varios reveses, los argentinos llegan a la ciudad de Guatemala la mañana del 24 de diciembre. En Guatemala estaban chocando los intereses del monopolio frutero estadounidense con el gobierno de corta nacionalista de Jacobo Arbenz. La United Fruit Company era el principal dueño de las tierras cultivables en Guatemala y mantenían gran parte de estas propiedades ociosas sin ser trabajadas. Arbenz estaba en la mira de los Estados Unidos cuando decide revocarle a la multinacional unas 156.000 de sus 222.000 hectáreas. Medidas por el estilo a favor del campesinado y contra poderosos grupos internos y externos le valen a Arbenz un golpe de estado orquestado por la CIA, la United Fruit Company y varias personas de la élite guatemalteca. Entre tanto, Ernesto conoce una mujer peruana de nombre Hilda Gadea. Hilda tenía importantes conexiones con el Partido Comunista guatemalteco así como el APRA peruano y organizaciones izquierdistas de toda Latinoamérica. El Che se había mantenido siempre al margen del activismo pero mediante Hilda finalmente cede y se mete de lleno en la política y la militancia activa. Hilda se enamora perdidamente del Che y es quien sostiene económicamente a Ernesto durante su estancia en Guatemala. Este a pesar de no estar enamorado de ella por considerarla fea para sus gustos estuvo en una relación con Hilda por cuestiones de conveniencia que él mismo reconocería. El presidente Arbenz es derrocado el 27 de junio de 1954. Hilda y el Che deciden marcharse a México pues Hilda mujer de muchas conexiones tenía asegurado allá un lugar donde no podrían perseguirla. A la par que Ernesto e Hilda llegan a México también llega un joven cubano llamado Fidel Castro Ruz conocido por haber participado en el intento de toma del cuartel militar Moncada durante el gobierno de Fulgencio Batista en Cuba. Cuba era un país como muchos del continente donde buena parte de la población vivía bajo condiciones austeras y frugales. Sin embargo en las últimas décadas la isla había vivido un avance económico y social constante que lo ubicaba como uno de los países más prósperos de la región. Sin embargo no estaba exenta de toda clase de problemas y de grupos revolucionarios que buscaban derrocar al presidente Batista. Tras el asalto al cuartel Moncada Fidel Castro había sido condenado a prisión pero dos años después en 1955 fue indultado por el mismo presidente Batista por lo que se termina exiliando a Estados Unidos y de ahí parte a México. En ambos países se dedica a conseguir apoyo financiero y político de prominentes actores de variadas ideologías para fortalecer la lucha armada contra Batista. Incluso la CIA mediante el expresidente cubano Carlos Prío Socarrás apoya la formación de guerrillas contra Batista. El fracaso del cuartel Moncada había revestido a Castro con un aura revolucionaria que le procuró un elevado protagonismo nacional y en grupos internacionales. De esta forma Ernesto y Fidel se conocen una noche en México. Se dice que congeniaron bastante bien. Ambos reconocieron en el otro un elevado grado de cultura inteligencia y audacia. No obstante era sabido por sus compañeros la extraña admiración y sumisión del Che para con la voluntad de Fidel Castro. Tal vez electrizado por una personalidad más avasallante que la suya. Ernesto es finalmente seducido a incorporarse a los ambiciosos planes de Fidel y a las causas revolucionarias de la América Hispana. Hilda y Ernesto se casan y hasta tienen una hija Hilda Beatriz Guevara nacida en 1956 mismo año en que Fidel su hermano Raúl Ernesto y los demás revolucionarios radicados en México crean el llamado Movimiento 26 de Julio para impulsar la lucha armada contra Batista en Cuba. Más allá de sus afinidades por las ideas socialistas Ernesto acude a la lucha armada no tanto por alguna aspiración de poder sino por su espíritu nómada y su anhelo de aventura y adrenalina y de violencia que lo guiaron a las empresas más peligrosas e inverosímiles. finalmente luego de meses de dificultades y planificación Fidel Raúl y Ernesto salen de México el 25 de noviembre de 1956 con rumbo a la isla de Cuba para alentar una revolución que cambiaría la historia de la isla y que tendría repercusiones continentales hasta el día de hoy. El movimiento 26 de julio o también llamado M26 comandado por Fidel Castro llega a Cuba con dos días de retraso de lo planificado el 5 de diciembre el ejército de Batista se les había adelantado y los revolucionarios sufren serios reveses y se ven obligados a internarse en la mitológica Sierra Maestra de los 82 hombres que iban con Fidel Raúl el Che y Camilo Cienfuegos apenas quedaban no más de 20 en la Sierra Maestra se reúnen para reorganizar la estrategia en simultáneo se habían conformado en Cuba otros grupos armados que no estaban bajo el mando de Fidel Castro como el directorio revolucionario que realiza acciones como la fallida toma del palacio presidencial en Cuba acción condenada por Fidel Castro al no participar en ella en marzo del año 57 poco después de llegar Fidel concede entrevistas a los periodistas estadounidenses Heber Matthews del New York Times el más leído de Estados Unidos y Robert Aver y otros de la cadena CBS estas entrevistas con un tono favorable hacia los guerrilleros vuelcan la opinión pública internacional a favor de Fidel Castro y a favor del derrocamiento de Batista en mayo del 57 se lleva adelante el primer enfrentamiento armado liderado por Castro y el Che en el combate del Ubero en julio Castro junto con otros líderes publican el manifiesto de La Habana en el que prometen realizar elecciones libres una vez derrocado Batista la realidad es que durante el año 57 la guerrilla del M26 estuvo cautiva sin mucha movilidad poco a poco van reclutando campesinos a la guerrilla los cuales deben soportar el clima húmedo tropical de la sierra y se les amenaza con pena de muerte cualquier forma de deserción o de traición el Che funge como médico de la guerrilla y atiende a los enfermos pero también gana rápidamente una posición de liderazgo y la confianza de Fidel en paralelo también otros grupos disidentes de las fuerzas armadas cubanas van conjurando contra el presidente Batista en abril del año 56 Batista sufre un fallido golpe militar que debilita seriamente la cohesión de las fuerzas armadas en septiembre del año 57 se le sublevan militares de la base naval cien fuegos pero son derrotados nuevamente para julio de 1957 la guerrilla del M26 contaba con 125 combatientes los cuales Fidel divide en dos columnas y le da Ernesto la confianza y el liderazgo de esta segunda columna con 75 combatientes se divide así la columna del comandante Guevara en cinco pelotones dirigidos por Juan Almeida Ramiro Valdés Ciro Redondo y Lalo Sardiñas el Che le escribe a Hilda que en la sierra él vivía con sed de sangre y ciertamente era así en el alba del conflicto cuando la moral de la guerrilla decaía el Che encuentra un hombre de dudosa fidelidad y lo pasa por las armas para demostrarle a los demás que le sucedería si traicionaban el foco revolucionario con frealdad inmutable el Che no titubeó para aplicar este mismo castigo con sus propias manos más de 100 veces a miembros de sus tropas durante la rebelión por cargos de deserción contra los revolucionarios el M26 crea algunas células pequeñas en poblados y ciudades para reclutar miembros sabotear al gobierno y pasar por las armas a funcionarios gubernamentales a inicios del año 58 logran nuevas victorias pero seguían reducidos a las estribaciones de Sierra Maestra luego Fidel Castro reorganiza la guerrilla y manda al Che Guevara a la escuela militar en Minas del Frío para la preparación de los nuevos reclutas el Che acata con algo de rabia que haya sido enviado a la retaguardia en marzo de ese año tras presiones de prominentes actores los Estados Unidos decretan que dejarán de vender armas a Batista y los diplomáticos norteamericanos en la isla empiezan a presionar a Batista para que busque una salida del poder muchas de las armas en manos de los guerrilleros eran de origen estadounidense para abril el M26 convoca una huelga general que resulta en un fracaso en la población para mayo finalmente Batista emprende una ofensiva militar organizada contra las guerrillas tras algunos enfrentamientos las guerrillas logran escabullirse dentro de las sierras de la isla luego de tener al M26 asediado en agosto meses después de la ofensiva Batista ordena la retirada de las tropas gubernamentales la razón de esta medida teniendo toda la capacidad de hacerle frente a las guerrillas sigue siendo hasta hoy objeto de discusiones y especulación aprovechando la retirada de las tropas gubernamentales el Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro de la isla para preparar un ataque contra la ciudad estratégica de Santa Clara tras seis semanas de caminatas el Che llega al Escambray en diciembre mientras todo esto ocurre Estados Unidos intensifica sus medidas contra Batista y decreta un embargo contra el gobierno cubano mientras muchos de los militares que habían intentado el golpe contra Batista seguían dentro de las fuerzas armadas presionándolo para su salida los poderes cruciales que sostenían a Batista le habían dado la espalda en su momento de mayor debilidad Fidel ordena la diseminación de las tropas al resto de Cuba el Che lucha con Camilo Cienfuegos en el centro de Cuba y logra la capitulación de varios destacamentos del gobierno con algunos infortunios los revolucionarios liderados por Ernesto Guevara logran en diciembre sitiar a Santa Clara luego consiguen avanzar hacia la ciudad y toman un tren blindado del gobierno que había enviado para fortificarla con armamento clave frente a las presiones militares internas la retirada del apoyo de los Estados Unidos y la agitación guerrillera Batista decide finalmente salir de Cuba junto con su esposa e hijos el poder queda frágilmente en manos de uno de los militares conjurados contra Batista el general Eulogio Cantillo pero Fidel y los guerrilleros rechazan el intento de que se forme una nueva junta de gobierno militar sin ellos con el lema revolución sí y golpe no el Che y todos los guerrilleros extendidos por toda Cuba reciben la orden de ir a La Habana y tomar posiciones clave allí son recibidos por multitudes que les cantaban vivas las mismas multitudes que hace pocos meses salían a vociferar en apoyo a Batista extasiados los revolucionarios cometen varios crímenes tropelías y fusilamientos incluido el Che Guevara cuando llegan a La Habana encarcelan a Eulogio Cantillo y al general Barquín que era otro de los militares de renombre que estaba en contra de Batista mientras tanto hay conflictos entre el M26 el directorio revolucionario y otros grupos guerrilleros y políticos Fidel se adelanta y llega a Santiago de Cuba y la proclama como capital provisional de la república y nombra a un presidente y un gobierno provisional con actores diversos y él se proclama como comandante de la fuerza armada Estados Unidos reconoce al recién creado gobierno provisional con el cántico de patria o muerte se sepultaba una era para Cuba ahora el Che sería participante de la nueva Cuba que se iba a gestar desde Santiago de Cuba el 8 de enero de 1959 Fidel entraba triunfante a La Habana el nuevo gobierno estuvo presidido en su momento por Manuel Urrutia y su gabinete por políticos civiles de distintas tendencias con Fidel Castro como comandante militar no obstante frente a una fuerza armada disgregada no pasó demasiado tiempo para que el Che Guevara y Fidel Castro y otros revolucionarios formaran un gobierno paralelo que junto con otras maniobras políticas fue gradualmente desplazando al gobierno civil y consolidando a Castro como líder único del estado al Che Guevara se le asigna la comandancia de la fortaleza de la cabaña y queda encargado de los llamados juicios revolucionarios contra los militares y personeros del gobierno de Batista aquí el Che se convierte en un auténtico verdugo que sin mucha fórmula de juicio llega a pasar por las armas aproximadamente a 550 personas durante el año 1959 no solo antiguos personeros del gobierno de Batista sino también a disidentes revolucionarios tras las acusaciones por estos sucesos el Che Guevara llega a decir en su famoso discurso en la ONU en 1954 fusilamiento sí hemos fusilado fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario nuestra lucha es una lucha muerte sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado pero eso sí asesinatos no cometemos como está cometiendo ahora en estos momentos la policía venezolana que creo recibe el nombre de Dijepol si no estoy mal informado esa policía cometía una serie de actos de barbarie de asesinatos y después ha tirado los cadáveres en algunos lugares esto ocurrido contra la persona por ejemplo de estudiantes etcétera cierro comillas regresando al año 1959 en paralelo a la comandancia de la cabaña el Che Guevara recibe la nacionalidad cubana por sus servicios en la revolución y es uno de los involucrados en la formulación de la reforma agraria del 7 de mayo de 1959 que prohíbe la propiedad extranjera de las granjas y ejes azucareros a la par que busca favorecer al pequeño campesino recortando las rentas y excluyendo de impuestos a algunos productores de acuerdo con su ingreso mensual luego sin muchos conocimientos reales en lo concerniente a la industria la economía o el mercadeo asume cargos de primera importancia en estas áreas el primero fue como presidente del banco de Cuba entre noviembre del 59 y febrero del 61 y el otro cargo fue el de ministro de la industria entre febrero del año 61 y abril de 1965 tal era la confianza y consideración que Fidel Castro tenía sobre el liderazgo del Che que un extranjero que a duras penas conocía a Cuba y a su economía termina ocupando cargos de gobierno de altísimo nivel para la industria y para la política en estos puestos procura llevar a cabo las medidas tradicionales del socialismo con el fin de diversificar la economía cubana el resultado fue una deuda de 50 millones de dólares con las petroleras estadounidenses al postergar los pagos del petróleo recibido una baja en la producción de todos los rubros en la isla la centralización burocrática de los medios de producción en un solo ente que era el ministerio de industrias la nacionalización de los grandes bancos nacionales e internacionales que hicieron vida en Cuba durante su época más próspera y la confiscación de incalculables bienes estadounidenses y de los propios cubanos resultando en cerca de 542 empresas confiscadas tras estas expropiaciones Estados Unidos decreta un embargo comercial contra la isla aunque esta no incluía alimentos medicinas ni bienes básicos ni prohibía al resto de los países a comerciar con Cuba para 1962 se recrudece el embargo luego de la famosa crisis de los misiles sin embargo este se vuelve a relajar tras resolverse esta crisis los nuevos directivos de las recién expropiadas empresas en Cuba serían jóvenes que lucharon con Guevara en la revolución que carecían de experiencia y conocimiento técnico mientras se fugaban capitales del país junto con varios de sus mejores profesionales el manejo del Che Guevara de los asuntos económicos e industriales de Cuba trajo como resultado una reducción en la producción del azúcar de las tierras cosechadas de los productos manufacturados y prontamente el gobierno de Fidel Castro se ve en la necesidad de decretar el racionamiento de productos alimenticios como el huevo la leche el pollo la carne el arroz el pescado y otras proteínas indispensables en la dieta humana comenzaba así la larga historia que ha consumido a Cuba por casi 70 años marcada por la precariedad y el deterioro material de la isla otra tarea que realiza el Che Guevara como diplomático de Cuba fue la de viajar a varios países socialistas como la Unión Soviética Checoslovaquia China Corea del Norte la India Alemania Oriental y Egipto para lograr ganarse el favor de estos países para con el atascado comercio cubano objetivo que de alguna manera consigue marcando el fin de las relaciones de Cuba y Estados Unidos a nivel gubernamental y público por un buen tiempo y el posicionamiento definitivo de Cuba abiertamente con el bloque soviético Fidel decide apartar al Che de la vida pública cubana mandándolo a otras partes del mundo así en 1964 viaja hacia el Congo para dirigir una tropa cubana enviada a apoyar la revolución que desde Tanzania se venía gestando es importante aclarar que el Che fue seguidor del llamado foquismo una postura que defiende la creación de focos revolucionarios de 25 a 35 personas en distintas partes de determinada comunidad política y del mundo en aras de acelerar los procesos revolucionarios según el mismo sería un grupo decididamente violento de campesinos dirigidos por personas letradas y con el único fin de desestabilizar el gobierno de turno hasta el establecimiento de uno revolucionario no fueron pocos los países que sufrieron intentos de invasión bajo la estrategia del foquismo con focos revolucionarios enviados desde la Cuba de Fidel y planificados por el propio Che Guevara algunos fueron Venezuela Argentina Nicaragua Perú y Colombia de vuelta en el Congo el Che le redacta una carta a Fidel que se supone que sería secreta donde decide renunciar a la nacionalidad cubana al ministerio de industrias y a cualquier responsabilidad con el gobierno revolucionario Fidel Castro expone en público la carta y esto marca el fin definitivo de las responsabilidades políticas del Che en Cuba y un punto de inflexión en la relación entre el Che y Fidel la expedición armada del Che en el muy lejano y distinto Congo fracasa el Che revolucionario errante parte del Congo con la barba afeitada un traje fino y un corte de pelo decente para no ser reconocido va hacia Praga donde permanece cinco meses en una casa del servicio secreto cubano y desde donde planifica donde establecerá el próximo foco revolucionario se decide por Bolivia porque al estar ubicada en el centro de Sudamérica pensaba se podrían crear desde allí focos en Perú Chile, Paraguay Brasil y Argentina en julio del 66 de esta forma va Cuba por última vez donde Fidel Castro le da apenas unos 15 guerrilleros y poquísimos recursos aunado a la falsa promesa de que el partido comunista boliviano de Manuel Monge y algunas facciones en Chile Argentina y Perú apoyarían la incursión guerrillera en el país con más cuidado que nunca el Che llega a Bolivia en noviembre de 1966 dos años antes en Bolivia por las mismas fechas el general René Barrientos había derrocado al gobierno izquierdista de Victorino Paz Estensoro el objetivo del Che era apoyar la resistencia del movimiento nacionalista revolucionario con el foco que él estaba conformando finalmente bajo el nombre del ejército de liberación nacional de Bolivia el Che recluto en total de 47 hombres 16 cubanos 26 bolivianos 3 peruanos y 2 argentinos pero el partido comunista boliviano no estaba dispuesto a apoyar una lucha armada dirigida por un extranjero que no aceptaba otros liderazgos por encima de él por lo que le dan la espalda el gobierno de Barrientos que había proscrito al partido comunista al enterarse de la presencia guerrillera en el país inmediatamente solicita apoyo a la CIA para dar con los guerrilleros derrota tras derrota y deserción tras deserción finalmente el 7 de octubre en la quebrada del Yuro el foco sufre una emboscada en la que el Che es herido en el brazo y es detenido con otro guerrillero de apellido Willy de la quebrada del Yuro los prisioneros fueron llevados a Liguera donde en una escuela transformada en cárcel esperarían las órdenes la suerte ya estaba echada el alto mando militar de Bolivia da la orden de pasar por las armas al Che Guevara a pesar de que la CIA abogaba por mantenerlo vivo para interrogarlo pero el presidente Barrientos había sido muy claro a la 1 y 10 de la tarde el 9 de octubre de 1967 el conventual silencio de las sierras bolivianas se vio momentáneamente interrumpido por una ráfaga de tiros frente al pelotón de fusilamiento cae rendido un hombre desahuciado barbudo y abandonado con cueros amarrados en los pies en lugar de botas y con telas cocidas y carcomidas en lugar de un uniforme era difícil pensar que aquel cadáver desahuciado era Ernesto Guevara de la Serna conocido universalmente como el Che Guevara ícono popular de nuestros tiempos admirado por algunos y repudiado por muchos entre la mitología de la revolución socialista y el hambre del pueblo cubano símbolo mundial de una izquierda que hoy se parece muy poco a aquella izquierda por la que el Che levantó armas antes que político era un agitador por naturaleza Ernesto Che Guevara muere producto de sus ideas de sus convicciones y de sus acciones mató y murió con base en su forma de ser rebelde indócil y agresivo muchas gracias a todos por haber visto este video espero que les haya gustado y los invito una vez más a que nos apoyen dándole me gusta dejando sus comentarios compartiéndolo en todas las redes sociales que tengan siguiéndonos en nuestro instagram llamada la nueva enciclopedia y colaborando en nuestro patreon que pueden conseguir debajo muchas gracias nuevamente y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga medidas y